Como quisiera que tú escucharas estas canciones que yo te canto Con mucho cariño Y desde el cielo tus lindos ojos, tus lindos labios me regalarán tu hermosa sonrisa Desde el día en que tú te fuiste, solo vivo llorando tu ausencia Mi acordeoncito, nuestros perritos siempre me acompañan Los dos perritos aullan tu ausencia, mi acordeoncito con sus melodías Junto a este huayno todos lloramos tu triste partida Amorcito, ¿por qué te has ido? Inolvidable palomita Amorcito, ¿por qué te has ido? ¡Vamos, Aquiles! Música Al estar solos nos hemos ido A la cantilla de Santa Cruz Allí hemos rezado Y de rodillas hemos pedido Pa' que tú vuelvas en algún día Dulce palomita El tatito nos ha escuchado Muy alegres nos hemos venido Cantando siempre nuestras canciones Por todo el camino Todo el pueblo nos ha escuchado Compartieron nuestra alegría Y las hermosas orurineñas Bailaron felices Caramba, qué hermosas mujeres Toritas, lindas, solteritas Así son las mujeres En mi tierra de hoy Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video